Soy chivista de corazón, me empezó a gustar muchísimo el fútbol, como empezaste a ver de equipos y todo eso pues queda campeón chivas. Marcó mi infancia, como quien dice, pues desde niña fui aficionada de chivas. Y desde que entras a chivas sabes que tienes que defender este escudo amor. Pero creo que hemos estado tratando de romper estereotipos y hacer lo que nos toca dentro de la cancha para que vean que pues también las mujeres sabemos jugar. Hay comentarios negativos por ser niña y jugando con niños o jugando fútbol, pero no es como que vengan muy cercanos o directos a decirme oye sabes que esto es el otro. Creo que va de menos a más, como ya hemos visto la respuesta de todas las aficiones, la entrada a los estadios ha sido mayor. Pues creo que ahorita ya en la actualidad, gracias a la liga, creo que esa burbuja en la que estábamos de que fútbol es solo para hombres ya la reventamos nosotras. Darles a nuestra afición alegría y que vean también que nosotras disfrutamos y vivimos de fútbol al igual que los hombres. Entonces creo que solo es cuestión de que la gente siga apoyando. Siempre chivas y chivas desde niña, incluso cuando salió la liga le digo yo no quiero ir a intentarlo a chivas, no, no, no me puedo quedar sin intentarlo, eso es un sueño. Que se me ha hecho realidad y que lo quisiera seguir cumpliendo. Otro es representar a mi país en un torneo mundial. Me gusta mucho como para Marcelo, el Real Madrid. Admiro muchísimas, por ejemplo, mexicana Charline, que es una crack. Miraba muchos videos de Ops solo, la portera de Estados Unidos. Para mí que ha sido la mejor portera del mundo y pues aprenderlo también de ella y ver que también tenía un nivel impresionante, tenía un nivel impresionante que las mujeres podamos llegar también a ese nivel, entonces si alguien me picaba en él.